como bien dijiste el show debe continuar así que vamos a continuar y hay que tener paciencia señores porque qué pasó porque con las cosas que uno se ve en las redes sociales no es fácil tú siga tus artistas a tus figuras quizá para que te pueda dar como un flavor verdad de las cosas que hace su trabajo porque tú sigue por esto pero no para ver vergüenzas a qué te refieres porque la madrugada de hoy las vergüenzas de mariachi que diondo y mariachi nuestro ex compañero de sin filtro y actual es uno de los mejores animadores de este país el ganador del grammy el mismo del grammy qué pasó como así parece que llegó tomado de más poquito de más de una de las actividades cansado y demás mariachi y yo se fue desde la guagua se fue desnudando no no yo no lo voy a estar buscando el vídeo ahora no es como una pasta que crecen y más crece el pobre felipe yo no sé cómo acostó a mariachi se lo llegó a acostar le dio dos trompados pecos quién es felipe felipe es un asistente que tiene una persona que trabaja con él las personas que trabajan con el de que tienen que cuidarlo para llegar a estos niveles yo recuerdo que he llamado a felipe para que le quite los teléfonos porque no hay manera hay dos figuras que cuando toman de más se ponen así amelia alcántara y mariachi hacen mala bebida no tiene que quitar el teléfono porque hay que le dan para ser vivo y guay 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 una cosa increíble pero la vergüenza de mariachi anda por ahí mira las vergüenzas los víveres por ahí regado es que señor dame pararme aquí en el amplio vida propia el pantalón anda como por las pantorrillas y él como así con un producto que la anuncia y felipe dame los cuartos felipe que viva dios que no sé que felipe felipe que en todo el poca la vergüenza me da pena yo me estoy diciendo aquí porque imagínate la vergüencita cuando la persona beben lamentablemente incluso el celular no pero cuando la gente bebe incluso en la madrugada mayormente le da como para llamar a gente que no tiene que llamar para mandar mensajes que no debe mandar incluso fotos y vídeos que no deben de hacerse y enviarse menos pero en el caso de figuras y jose ángel mencionaba bien con el caso de amelia ahora mariachi mariachi lo ha hecho muchas muchas veces es delicado y mucho para cualquier delicado tú vas a ser un en vivo x en ese estado imagínate una figura porque son cientos de miles de seguidores yo le empiezo a llamar a todos los números que tengo para tumbar sabe cuando te llaman te tumban en vivo y en dado caso se ve el audio y hay complicaciones yo no me enteré de ese de veros porque previo había o sea hubo un vídeo viral también que se vio como feo que él mismo había posteado con las que había una mujer lamiéndole la cara a eso fue previo previo pero anterior este vídeo una vez también él llegó borrachis porque el de lamiéndole la cara fue a noche mismo una actividad es normal pero uno una vez anterior que él llegó y andaba como con dos chicas alegres me imagino que fue le decía aquella realidad yo le daba a la mujer mía a verme cómetelo y yo dije en vivo mariachi está fuerte yo lo que mi mensaje para él mensaje para el equipo cuídeme a mariachi cuídeme a omar porque la gente de la iglesia de su madre doña nadia quien goza de mucho cariño de la gente que sigue a mariachi concha mariachi te siguen en la iglesia mayormente no anda solo al ventos por lo que andan con él no importa que él sea que les pague tienen que ver un momento galleta y el y el sobrio tiene que mirarse decir mira tú cuando tú me veas así tu me quita el celular me das dos galletas y me acuesta yo sé que él obviamente como animador en sí y también trabaja con marca de bebida tiene que ver incentivar a la bebida pero marea que uno tiene que marear tiene que marear porque éste también eso no porque tú anunciar marca de bebida no que tú salí borracho pero él disfruta su trabajo le gusta su trago le gusta disfrutar pero mira yo claro pero se pasa yo empecé a tomar ayer honestamente desde las 3 y media de la tarde aproximadamente pero tú dices que tú empezaste ayer como que tú te pasa el fin de semana entera sí porque yo acabo de dejar aquí a tome lo dejaron a 2 de la mañana dejé a cari en su casa vine a buscar a guagua de tome y nos fuimos llegamos perfecto yo sé que cari ya estaba en su casa porque yo lo dejé aunque a tome yo tan pronto lo dejé aquí que le abrieron la puerta y se montó en su vehículo nos fuimos y llegamos y nos comunicamos perfecto te digo pero yo anoche en la canción de maluma porque estoy llamando creo que después tengo la necesidad esa te dio un vídeo y te encanta en camp pero yo sé pero yo mientras tuve como andaba con mis amigos mis compañeros hermanos el teléfono estaba en bikini claro en bikini trabajo se ángel entonces el teléfono lo puse a una mesa no estaba pendiente a él por eso mismo porque uno se pone como sabroso y quiere llamar y quieras en vivo eso hay que quitarle cuando es figura cuando es figura hemos visto que incluso hablábamos del caso de mariachi ganador de grammy hemos visto figuras internacionales como un alejandro fernández que ese gran talento gran popularidad y todo lo que ha tenido ha ido merma y la gente lo ve como de otra óptica como que le pierde el respeto cuando tú te muestras siempre tan vulnerable cuando te muestras tan tomado cuando te muestras haciendo el ridículo en las redes y no tú no eres un niño la primera vez porque no es la primera vez que lo hace o sea la primera vez que llega tomado y que toma el celular recuerdo una vez y eso se hasta se medio viralizó maria estaba haciendo una en vivo no sé como pandemia así como como pandemia creo que fue marita haciendo un en vivo y de la nada maria está en el en vivo se de mayor se cayó así como caí yo así se cayó y se quedó el en vivo ahí prendido una amiga nuestra que estaba viendo el en vivo porque mucha gente estaba en vivo sino por esa amiga que llegó a su casa lo que rompe la puerta mabel enrique si no me mal no recuerdo fue allá fueron allá todo lo que lleva a bomberos no sé por qué cayó y el en vivo estaba ahí en el suelo bueno lo dio el conocimiento los colaboradores de mariachi deben saber entonces que tienen que estar más atento y quitarle el celular cuando él tenga en su momento así y preocupa mucho a alguien que él ha expuesto mucho en las redes y que todos conocemos el amor de su vida su madre que está vive en eeuu y ni señores yo que trabajo un tiempo con mariachi esa señora todos los días es que es mi niño o mar y con mi estilo llama y pendiente y si lo veía está en un vídeo que como madre al fin ella lo conoce decía yo te vi raro en el vídeo te pasa algo o sea a ese punto imagínate entonces que ella ves otros vídeos que escuche personas hablando se va no no es justo y le va a llegar el mensaje porque la gente de la iglesia donde va doña nadie consumen a mariachi ya no tiene redes ya nadie no tiene redes por si acaso si hay alguna por ahí ya no tiene redes alguna solamente su hijo la postea en su cuenta personal entiende pero esto es para que el hediondo pues hay que decirlo así hablarle duro y fuerte y vendrá hoy a con las vergüenzas tapadas será aunque el casero a tener descubierto porque el señor de mariachi viene este edificio como que a la playa que él va ayer él llegó con una franelita y unos trajes de bañito y llega aquí así que él llega aquí se cambió y dije no pero yo vaya un día con mi bata de seda porque si mariachi por favor no lo haga no lo haga no lo haga serás feliz ese día no te imaginas en su patica de seda no podemos producción y yo como duermo en 3g como en 3g como en 3g como un rikini 3g yo me lo he imaginado muy fuerte ay dios no 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 se puede así mentira no 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 pero bueno eso está regado por ahí entonces ya sí pero lo que pasa que lo que pasa en las redes y se suben las redes de eso ya ya es el problema quizá no le importa eso tampoco tanto puede que le importe nada porque lo hace porque tiene que estar dentro de toda su borrachera algo de conciencia debe tener él porque él sabe porque imagín tú borra busque el instagram y buscar perfil y darle donde tú vas en vivo y si no va este filtro busque el filtro que tú utilizas y desde qué hora él podría estar borracho porque primero deja que le laman la cara postea el vídeo tan desagradable y luego entonces es en vivo donde pasó que enseña sus sus vergüenzas su peor es nada nada tú que la conoce no yo no lo primero es lo primero es cuidado y el mariachi es compañero mío de trabajo y se hizo una especie de cosa pero nunca he estado con mariachi no me gusta porque ese no es mi tipo de hombre que me conoce sabe que no tiene que aclarar tanto y además tú sabes que además que hay cosas que son importantes para mí no de verdad que no 10 no va a dar ustedes lo dicen como que ese dominio público también respeto a cada quien con cada cual y lo que dios te dio es tu problema está bien está bien está bien bueno a lo mejor también para ti no porque hay gente egoísta gente que yo no sé que ahorita que tú vas a hacer con todos y no vas a resolver también dios sabe cada quien lo que le da no pero hay un tipo de persona que tiene que darse en su casa a costado y maria pero que no se cuida el corazón porque si él hace vídeo y dime que él no se cuida yo me acuerdo de ese vídeo que tú estabas hablando que fue Mabel Enrique que es muy solidaria con la persona con sus amigos y él hizo un en vivo y él se desmayó cayó ti eso y Mabel se puso loca llamaron al 911 al 920 al 9300 llamaron a todo el mundo porque realmente se puso malo y fue en medio de un en vivo y parece que era que estaba muy cansado no es que cuando tú mezclas y cuando tú mezclas mucho trabajo mucho trabajo cansancio alcohol pero que no para de que la gente le da un battery cuando tienen exceso de trabajo de cansancio se acumula todo el cuerpo te dice oye me mira ya quizás deshidratado también mucho alcohol totalmente y mariachi que es que es muy fajador señores mariachi sale de la capital de una tarima supongamos de word que es uno de mucho trabajo valga la publicidad y arranca para matón en santiago y de ahí para samaná normal y ahora en semana santa que es un fuerte que hay varios puntos cardinales ahora mismo de punto estratégico para cerrar semana santa sí 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 él tiene aquí tiene allí tiene mariachi obviamente tiene un equipo pero debe de cuidarse debe de cuidarse porque está fuerte yo recuerdo cuando mariachi se hizo los cuadros el caso es que tú sabes mariachi le hay que dar un masaje de drenaje el drenaje que le dan los masajes que se lo estaba dando un hombre era porque la compañía que donde el contrató mariachi se le desmayó ese hombre el que más cirugía tiene la cotilla hasta los caballos lo puso más que tú quien le ganó todo el mundo aquí aquí no mira y él tiene como total total para que es su compañero respeten su compañero mariachi pero el que se expone el corazón ahora él respeta a los compañeros a la viejita que la pone mala no porque viene ahorita y debarata el pueblo aquí sentado como si nada así que ningún respeto vamos entonces todito a darle como es no sean así señor vamos a una pausa señor no somos iguales peores no somos iguales venimos ahora dale me gusta no somos iguales no somos iguales no somos iguales 세상 amig preaching tantos es iguales ahora es igual venimos que no somos para mariel que no es virus o no somos iguales que no somos iguales pero no somos iguales Gracias por ver el video.